Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos tenido muy poca lluvia en el territorio nacional. Ayer La Palma, en Pinar del Río, registró un acumulado de 35 milímetros durante la tarde y hasta la nochecer. En realidad, es muy baja la probabilidad de lluvia. El aire es seco, estable. Tenemos una masa de aire con polvo del Sahara que cubre casi todo el territorio nacional. Por eso también las temperaturas son elevadas. Sin embargo, fíjense en esta imagen animada de satélite. Tenemos aquí un ciclón en la altura. O sea, una baja superior que produce abundante nubosidad. Y en horas de la noche y la madrugada, la nubosidad llegará a zonas de la costa norte, desde Holguín hasta la provincia de Guantánamo. Aquí con alguna probabilidad de lluvia. Sin embargo, durante el día, la probabilidad de lluvia es escasa. Entonces, mis amigos, la tarde parcialmente nublada. Alguna probabilidad de lluvia en localidades del sur del occidente. Incluso la isla de la Juventud pudiera tener alguna lluvia. Pero en el resto del territorio nacional es escasa la probabilidad de precipitación. En la noche, como les dije, la mayor probabilidad de lluvia estará en zonas de la costa norte de Holguín. También de la provincia de Guantánamo. El macizo Zahua-Baracoa pudiera tener alguna lluvia. El resto del territorio nacional, con muy poca nubosidad, baja la probabilidad de precipitación. Con temperaturas hoy máximas en el entorno de 32, 34 grados Celsius en casi toda la mitad occidental. Superiores, la provincia de Granma llegará hasta 36 grados. Mucho calor en el oriente del país. En la noche también tendremos temperaturas elevadas que van desde los 25 grados Celsius. Fíjense, 26 en casi todo el occidente. Pudieran ser superiores en el oriente porque no pudiera llegar hasta 28 grados en Santiago de Cuba. Los vientos, variables débiles, pero ya desde la tarde comienzan a soplar del nordeste al este. En la mitad oriental de región este todavía en el occidente. Velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Tendremos en el mar oleaje en el litoral norte oriental y en la sur oriental. O sea, ambos litorales orientales, el resto de los litorales con poco oleaje hasta el anochecer. A resumen, poco cambio en las condiciones meteorológicas, baja probabilidad de lluvia. Sin embargo, en la noche debe llover en zonas de la costa norte de Guantánamo y en Holguín. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana.